...Juset Font volvió a deslumbrar en la Semana de la Moda de Nueva York... ...con una delicada colección invernal de ecoscubistas y retrofuturistas... ...para Jesús del Pozo. Influenciado por el pintor italiano Duilio Barnabé... ...y por un cruce antagónico inspirado en la novela de los años 60... ...La fuga de Logan... ...Font exhibió piezas que generan una belleza completamente nueva... ...orgánica y natural. Y de él he podido sacar la abstracción lírica... ...era un pintor que era como... ...no se le podía llamar minimalista... ...pero siempre buscaba la esencia de todas las cosas. Y luego otro tema muy distinto... ...que es la novela de Fogansland, de La fuga de Logan... ...que es retrofuturista... ...y bueno, era como dos temas antagónicos... ...pero que bueno, el resultado final yo creo que ha sido muy positivo. En su tercera vez en las pasarelas neoyorquinas... ...Font apuesta por unas modelos atrapadas en poderosas estructuras... ...en miriñaques a modo de jaulas... ...para probar con sus maniquíes... ...experimentos textiles... ...donde los bordados son uno de los grandes protagonistas. Tejidos bastante especiales... ...a veces tejidos clásicos que les damos la vuelta... ...los bordamos, los rebordamos... ...o los despeluchamos también... ...o sea, es un poco trabajar los mismos tejidos. En otra pasarela de la ciudad... ...Custo Barcelona presentó su desfile número 35... ...el diseñador español... ...utilizó telas naturales como la lana o la seda... ...y fibras tecnológicas... ...que se unen para formar una colección... ...en la que destaca la superposición de tejidos... ...y el patchwork. Hemos apostado también por la sofisticación... ...y el refinamiento... ...y hemos partido de una paleta de colores clásica... ...de hibernal, negro, beige y grises... ...que van combinados con colores vivos... ...con colores incluso neones... ...y con texturas brillantes. La veterana firma española... ...cerró con un look cosmopolita y cibernético... ...con destellos de plástico inacarado.